Abuela, 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 quiero tu mamá Abuela, 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 quiero tu mamá ¿Qué pasa? Baila conmigo ya, ya, ya Estoy loca por esta vida, cha, cha, cha Loca, 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 me muero mi amor Si no estás conmigo, loca, 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 me muero y no puedo Es que... Abuela, 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 quiero tu mamá Abuela, 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 quiero tu mamá Abuela, 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 quiero tu mamá Abuela, 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 quiero tu mamá ¿Qué pasa? Siente el ritmo, cha, cha, cha Mil besos por esta boca, cha, cha, cha Mío, 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 yo quiero estar contigo, mi amor Te digo mío, 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 contigo todo el día Abuela, 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 quiero tu amor Abuela, 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 abuela quiero tu amor Abuela, 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 abuela quiero tu amor Abuela, 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 abuela quiero tu amor Abuela, 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 abuela quiero tu amor Abuela, 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 abuela quiero tu amor